Los invito a ver el pronóstico del tiempo para lo que resta de este día jueves que indica que seguiremos con nubosidad variable por estas condiciones de aire cálido e inestable comienzan a generarse ya bajas probabilidades de precipitaciones así que hablamos para el resto de la jornada de tiempo inestable con vientos moderados con algunas ráfagas del sector norte hoy la máxima se ubicaría en un valor cercano a los 31 grados pasando el pronóstico extendido hablamos de un día viernes que arrancaremos con probables precipitaciones en horas de la madrugada luego mejoran las condiciones de tiempo mantendremos elevados los valores de temperatura 18 grados de mínima, 31 grados de máxima y hacia el día sábado vuelve nuevamente la Inés pero con mayores chances de precipitaciones chances que irán aumentando con el transcurso del día hasta llegar una noche con probables lluvias y tormentas esto se verá ya con una rotación del viento hacia el sector sur sábado que tendrá una mínima de 18 grados y una máxima de 30 y hacia el día domingo ya con vientos bien definido el sector sur arrancamos con lluvias y tormentas mejoran las condiciones de tiempo ya en horas de la tarde marcado descenso de temperatura 11 grados de mínima, 18 grados de máxima como se ve a partir del día domingo cambiamos de masa de aire a una mucho más fría y seguirá el descenso de temperatura les adelantamos porque a partir del día lunes la mínima se ubicaría en un valor cercano a los 7 grados y una máxima de tan solo 18 grados